Música Hola amigos, ¿cómo están? Los arpegios son una de las cosas más bonitas que puedes hacer con la guitarra Una de las cosas más atractivas Tocar cuerda por cuerda y producir un sonido Tan bonito Ok Pero aprender esto puede parecer que es muy difícil Pero en realidad no Tienes que tener una técnica Vamos a hablar básica de mover la mano derecha Hacer unos movimientos Conocer unos cuantos patrones Y por ahí unas mañitas, unas trampitas Para que se escuche como que ¡Wow! Eres el último cactus del desierto Estás tocando así Pero es mañas y saberle un poquito Es por eso que te traigo bastantes patrones Muy bonitos y fáciles Muy fáciles Los cuales puedes combinar con algunos tips que te voy a dar Y definitivamente vas a mejorar tus arpegios Muy bien, vamos a empezar Un pequeño paréntesis Antes de brincar aquí con la guitarra Ok Te recomiendo que uses tus dedos No uses una púa No tengo nada contra las púas Sin embargo Creo que te va a dar mayor beneficio Aprender a hacer arpegios con los dedos así Cuando ya quieras avanzar Y por ahí hacer finger picking Cosías así Porque tu mano derecha va a tener esa agilidad Unos me dirán No, pero la púa te ha dado un mejor sonido Si es cierto Pero también te puedes dejar estas uñas más o menos largas No tanto Y te va a dar el mismo sonido Muy bien, vamos acá Muy bien, como vamos a trabajar esto Yo les voy a dar varios patrones Y después les voy a dar unos tips Unas mañitas que tienen que usar Para que se escuche bastante Así, bastante poderoso tu arpegio Muy bien El primer arpegio que vamos a hacer Vamos a hacerlo en un sol Porque pues es uno de los coros más fáciles que hacer Ok, te tiene que sonar así Vamos a empezar con el primero Que es para calentar Para agarrar ahí la onda con la mano derecha Y lo vamos a hacer en un sol mayor Ahí lo tienes, ok Sol mayor casi todos lo sabemos Y usualmente nos suena bien Entonces hacemos el primer patrón Ahí lo ves con los números Ahí lo estás viendo Típico que empiezas con el bajo Bueno, en este caso es la sexta cuerda aquí En el sol Y tres, dos, uno Dos, tres Entonces Esto lo tienes que hacer con cariño Con calma, mira Así Qué bonito Así Eso es para que la mano derecha Vaya agarrando el sabor Muy bien Eso vamos a ponerlo como el ejercicio para calentar Ok Vamos a empezar con el primer patrón ya oficial Ok Y ahí lo ves ya en los números Qué bonito Vamos a hacer lentito Ok Este es el primero Ojo con el que se viene Mira el único cambio que va a ser La última cuerda que tocas Mira ¿Ves? Pero Como una cuerdita Ya le cambió el sabor ¿No? Y aquí viene el primer tip ¿Qué hago yo cuando toco esos arpegios? Mezclo esos dos patrones Entonces Si te das cuenta En uno termino en la segunda cuerda Y en el otro termino en la primera cuerda Los mezclo Y suena algo así ¿Ves? Entonces Te memorizas estos dos patrones Y te va a salir en automático Entonces Sin querer Ya tienes dos patrones para improvisar Y esto ya lo puedes hacer Muy bien Ese patrón que estás viendo aquí Donde ves el número seis En realidad lo vamos a cambiar al bajo El bajo me refiero al bajo del acorde El bajo vamos a ponerlo Es la última cuerda hacia arriba En el sol El bajo vendría a ser el dedo medio En el re vendría a ser En la cuarta cuerda En el do vendría a ser aquí ¿No? En la quinta cuerda tercer traste En el la La quinta cuerda al aire Entonces Tienes que respetar el bajo Cuando los acordes Y el patrón Para que no se pierda el sabor Ejemplo Do Ahí lo tienes Es muy bonito Ya tienes dos patrones ahí Ahora El siguiente truco Poderoso Tómale nota ¿Ok? Si te das cuenta Ahorita cambiamos de acordes ¿No? O sea Empezamos en el sol ¿Ok? Y tenemos los dos patrones Que podemos terminar En la segunda cuerda Y el otro En la última Muy bien ¿Qué hacemos? Así como lo ves En este terminamos segunda En la primera Pues terminemos en la tercera cuerda Así de fácil Entonces ¿Cómo sonaría? ¿Ves? Y entonces Ahí ya tienes tres patrones Terminar en la segunda En la primera O en la tercera cuerda A tu gusto La idea es que los vayas mezclando ¿Ves? Y vas a escuchar esa diferencia Otro tip Súper Súper Y aquí lo vas a ver Igual en el sol En este que estamos haciendo En el sol Estamos haciendo Tres, dos, uno Soy un loco No Ahora vamos a hacer Cuatro, tres, dos Y ahí lo ves en los números Y sonaría así Ya cambió el sabor ¿Verdad? En esta Pues al suprimir La primera cuerda Estoy terminando En la tercera cuerda ¿No? Mira Ok Ahora terminemos En la segunda cuerda ¿Verdad? Y ahora mezclémoslos Los dos Ahora mezclemos esto Con los otros dos patrones Que nos aprendimos Y ahí tienes Cuatro patrones Para jugar entre ellos Y ya se va escuchando La improvisación Hasta cierto punto Entonces ¿Cómo sonaría? ¿Verdad? ¿Verdad? Etcétera Y cambié de acordes Nomás Pero sí Sí sentiste Esa variación Como que Ah, wow Estoy nutriendo el arpegio Esto Es fundamental Para que empieces Estos arpegios Y lo tienes que aprender Las variaciones Son muy mínimas Y esto lo puedes hacer Con todos los acordes En el sol Puedes hacer La tres, dos, uno O la cuatro, tres, dos En el do Puedes hacer La tres, dos, uno O la cuatro, tres, dos También En el re ya no Obviamente Porque ya no tienes cuerdas Ni modo que tu guitarra Tenga como veinte cuerdas No En el re definitivamente Ya te tienes que limitar Al tres, dos, uno Pero en los acordes De aquí arriba Que son sol Mi menor Puede ser mi mayor En el la también puedes Puedes explotar Esta herramienta Y el último tip Que te voy a dar Así secretazo Bueno, no es un secreto No, pero lo uso mucho Y de verdad funciona bastante Es la combinación de bajos Ya me dirás Luis Alonso Y empezaste con tus tonterías ¿Cómo que combinaste? No Tranquilo Es súper fácil Recuerda que ahorita Estábamos tocando Lo vamos a hacer ahora en un do Y estábamos haciendo El siguiente patrón ¿No? Y nos vamos a re Lo único que hacemos Para que esta combinación De bajos Se escuche muy bonito Cuando termines Tu patrón en do Tocas otra vez El bajo de do Lo vuelves a tocar Y luego cambias Y haces el patrón de re Entonces se va a escuchar así Mira Me regreso Ya se escucha como que el bajo Está haciendo también Su figura aparte Eso En combinación Con los acordes Y los patrones Hace que tu arpegio Suene espectacular Y muy bien Ahí lo tienes Un video algo larguito Pero definitivamente Esta es una herramienta Principal para los arpegios Métela Estudia este video Guárdalo Velo un minuto por día Te lo recomiendo totalmente Te va a ayudar muchísimo Y eso te va a meter Más en la guitarra Porque vas a empezar A hacer arpegios Muy bonitos Y te van a gustar Muy bien Espero les haya gustado El video Con todo cariño Para ustedes Algo que quieras opinar Sobre esto O algún otro patrón Muy bonito que conozcas O algo que quieras saber Aquí tienes los comentarios Vete ahí Déjalo Quizá también me sugieres una idea Agarra tu comentario Y lo vuelvo a video Nos vemos en el próximo video tutorial Adiós